Quizás el cambio más importante del que habló fue que SpaceX implementará algo llamado puesta en escena en caliente. Para quienes no son entusiastas de los cohetes, si miran el último lanzamiento de Starship, verán que hubo un pequeño problema con la puesta en escena, que es cuando Starship, la parte superior del vehículo, se separa del propulsor Super Heavy. No se separó de la forma en que estaba previsto durante ese vuelo, y el vehículo comenzó a girar fuera de control. Entonces, en el futuro, van a usar un método conocido como puesta en escena en caliente, que suena bastante interesante. Básicamente, los motores de la nave espacial Starship, que puedes ver en ese video en la parte superior, se encenderán mientras el propulsor Super Heavy todavía está conectado. De hecho, esta es una técnica que los rusos han utilizado en sus vehículos espaciales.